Bueno, Silvia Oppenheim con nosotros, señores, con su nueva novela Ginebra. Esta Ginebra sigue un poco, no se ríe, Silvia, sigue un poco la línea de tu novela anterior, que estuviste acá en el programa, ¿cuánto era? ¿Dos años, Silvia? Un poquito más. Un poquito más, tres. Tres años de elecciones primarias. Elecciones primarias. Era la novela donde la niña era niña en dictadura y en la Argentina. Eso es. Y ahora la niña, con el exilio de sus padres, está en Ginebra y ya es adolescente. En realidad, digamos, es una niña inventada y es una adolescente también creada en un exilio, digamos que no fue tal en mi caso, pero sí que tiene todos los efectos de los exilios narrados. Es inventada, pero tiene elementos de tu propia vida. ¿Vos pasaste a esa edad a vivir en Ginebra? Hay una serie de cosas. Exactamente. Yo estuve en Ginebra, gran parte de mi adolescencia, pero descubrí en la primera novela en elecciones primarias, donde yo no recordaba episodios muy traumáticos en el colegio primario. Era la época de la dictadura. Era la época de la dictadura. Y la verdad es que mucho después, en esos encuentros un poco extraños que uno tiene a través de Facebook con los compañeritos de colegio, yo me encontré 20 años después con mis compañeritas del primario. Y en esa reunión aparecieron episodios terribles de sustracciones muy violentas en el colegio donde yo iba, Colegio del Estado, por supuesto, que yo no recordaba como si tuviese agujeros en mi memoria. Y me pareció interesante no escribir lo que uno recuerda, sino escribir lo que ese agujero dejó, inventar en ese espacio. Y en el caso del exilio, que sería como otra etapa, otra respiración, otro ritmo, también pensar la ficción como la posibilidad de inventar una memoria, no de reproducirla. ¿Ustedes se fueron a vivir a Ginebra, pero no por razones políticas? ¿Se tuvieron que exiliar tus padres o no? No, pero viste que en esa época muchos, los que podían, elegían irse. Sí, obviamente. Como el autoexilio por cuestiones casi de salud mental, cuando se podía. Ese fue el caso. Claro, y bueno, llegamos a Ginebra y me encontré naciendo en otra lengua que yo desconocía por completo. También me metieron en un colegio del Estado, no fui a un internacional. Y entonces fue muy interesante la experiencia, y eso sí aparece en Ginebra, de ingresar en una lengua nueva de adolescente, porque viene la lengua sin mandato. Es como acceder a una libertad distinta a través del lenguaje. Claro, la lengua con mandato es la lengua propia. La materna. La de la niñez, la materna. Claro, en cambio, la lengua libre... Hay una escena muy linda que es cuando van para Ginebra en el avión, que el papá le dice a la protagonista, le enseña a decir yo no hablo francés, por ejemplo. Claro, le enseña a no saber. A no saber, claro. Y entonces ahí el mundo, ¿te imaginás lo que es eso? Digo, el vacío que se abre y cómo hacer, cómo arreglar. Se las arregla de todas maneras bastante bien la protagonista de la novela. Sí, y un poco dentro de lo que son las novelas de iniciación, novelas donde el personaje se inicia, aquí quizás es justamente un adolescente que se inicia en el lenguaje. Como si se diera cuenta de que con las palabras uno se defiende en la vida, casi con lo único que tiene para defenderse verdaderamente. Y al mismo tiempo con las palabras uno descubre el mundo, lo disfruta y recibe golpes, porque el adolescente también comprende que la palabra puede ser una injuria. La palabra sirve para amar, pero al mismo tiempo para dejar marcas. El tema del lenguaje es clave en esta novela, es central. Es una novela sobre el lenguaje. Sobre la inmersión primera, no primera porque eso correspondería más a la infancia, pero sí al lenguaje en la adolescencia, que viene cargado con pesadas monumentos de lenguaje, que son las instituciones, en general las novelas de iniciación, pienso en La ciudad de los perros de Vargas Llosa, o El estudiante Torles de Musil, o El retrato del artista adolescente de Joyce, en general los protagonistas son adolescentes y se enfrentan con el lenguaje de la institución, ya sea militar, escolar, escolástica. Y no hay tantas novelas de iniciación de adolescentes mujeres que se inician quizás en una lengua distinta. Habría que ver. Habría que ver, estoy pensando y la verdad que no se me ocurre. Bueno, hay referentes muy bellos, Colette, por ejemplo, tiene algunas personajes adolescentes, pero la novela de iniciación tiene una tradición de varones muy grande. La primera de todas fue la de Goethe, los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, pero hoy sí, en este siglo XXI, hay unas cuantas. Y ahí, por añadidura, está Ginebra. Esto me está llevando un poco, yo estuve afuera, pero vi que te vi aparecer en todas estas manifestaciones que hubo de grupos de mujeres a favor de distintas causas, el aborto, por supuesto, pero también en otros temas. Hay mucho movimiento alrededor de todo esto, más espacio para las escritoras, mujeres, etc. Es así, estabas en todo esto. Bueno, también por esas cuestiones, por supuesto, de pelear por un espacio necesario, por una ley importantísima, como la legalización del aborto, pero en realidad también por algo casual de esta novela, porque en esta novela, al principio, en esa especie de baño de lenguaje que aparece en las primeras páginas, la nena protagonista padece de un insulto en la calle y es su primera experiencia, de ahí sale la frase por la que me convocaron a estas cuestiones, la frase en la novela es, el género fue lo primero que dividió mi mundo de palabras. Porque en realidad el género también es gramatical, empieza en la lengua. Él, la. Por eso hay tanta insistencia en cambiar y poner el arroba, la X, porque de la gramática no se sale tan fácil. Somos seres de lenguaje. Es verdad. Y por eso te convocaron para estos grupos. Claro, porque justo estaba esa frase en la novela y bueno, por ahí empezó. También te vi, porque ahora con las redes uno se entera de muchas cosas, que fuiste a Ginebra en estos meses. El mes que salió la novela yo estaba en Ginebra. ¿Estabas allá? Sí, sí, sí. Inclusive te vi con una bicicleta así, tipo la tapa del libro. Bueno, me dio mucho miedo porque cuando salió esta novela, ahora en marzo, fue antes que yo hiciera El Camino de Santiago en bicicleta, que lo hice a fin de marzo. Ah, eso no sabía. Y cuando yo veo esta tapa, La Bicicleta, inquietantemente hundida en la nieve, yo iba a hacer El Camino de Santiago con mi hija. ¿En bicicleta las dos? Exactamente, era su regalo de 18 años, de mi hija Inés, y hermosa propuesta, pero se nos vino el cielo encima, porque resulta que nevó a fines de marzo en España. Y entonces estábamos en medio de la montaña, de ese camino bellísimo de Santiago, recorriendo 350 kilómetros con la bicicleta, y se nos vino la nieve encima, y de golpe me encontré con la tapa del libro viviéndola en bici propia. Pero bueno, por suerte, la nieve sirvió para embellecer el paisaje y no ocurrió nada malo. No pasó nada, pudieron seguir. Y llegamos a Santiago y ahí nos abrazamos. Pero qué maravilloso. Y en ese mismo viaje estuviste en Ginebra. Antes de empezar el Camino de Santiago, en Ginebra no estuve en bicicleta, Bueno, pero andabas por ahí, digo, en la ciudad donde viviste de adolescente. Sí, uno siempre busca rastros. Sí, ¿no es cierto? La ciudad donde murió Borges, además. Bueno, Borges está insinuado también en la novela, pero de otra manera. Señores, Ginebra, la nueva novela de Silvia Oppenheim, la recomendamos por supuesto. Siguen los cursos, ¿no es cierto? Tiene cualquier cantidad de alumnos, Silvia, en sus cursos. Los talleres de lectura, que trato de que justamente, ni yo ser docente, ni que ellos sean alumnos. Somos lectores que buscamos un espacio de libertad en la ficción. Por suerte hay mucha gente que lo busca. Sí, feliz. Por suerte. En la Argentina mucha. Mucha, por suerte. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Gracias, Cristina. Gracias, Silvia. Gracias. 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 Gracias.